Muy buenos días, bueno pues ya lo tenemos aquí, ya era lo que estaba bastante claro en un 95% como decían por ahí los locos, de que esto se podía aprobar y se ha aprobado. Así que, bienvenidos ETFs de Bitcoin, vamos a ver ahora, vamos a la parte importante. Primero, ¿qué vamos a tratar ahora? ¿Qué pasará con las ALTs? ALT Coins, monedas alternativas y, 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 que tenemos que fijarnos, ¿dónde tenemos que mirar? Por cierto, por cierto, esta tarde os voy a hablar de el mejor proyecto en el que vas a poder invertir en toda tu vida. El mejor proyecto, porque además, aunque parezca que no es inversión, es inversión. Bueno, esta tarde lo vemos, os va a flipar, eso creo yo. Si os flipa como me flipa a mí, ¿vale? Por lo menos estaremos en la misma onda, seguro. Bien, primero, bueno, pues ya están aprobados los ETFs, se han aprobado todos a la vez. Algo inesperado, es decir, siempre se pensaba, yo por lo menos pensaba que se iban a aprobar en dos fases. Y bueno, han aprobado todos a la vez. Yo creo que para que no quede duda de que no había quizás alguna ventaja hacia unos o hacia otros, evidentemente aquí el que más ventaja tiene es el pez más grande, punto pelota. Es decir, los Fidelity, los BlackRock y compañía son los que más guinda del pastel tienen, porque, bueno, pues tienen más clientes, ya han hecho ciertos movimientos para que la gente entre ahí y, bueno, pues ya está. ¿Qué hay que vigilar ahora? Pues vamos a ello. ¿El SP500? No, el SP500. Bueno, esto nos va a ir diciendo cositas. Os recuerdo, ¿vale? Que ayer lo dije al final del vídeo y seguro que muchos, por no decir la mayoría de vosotros, no llegó atentos al calendario, ¿vale? Porque hoy, hoy tenemos IPCs, ¿vale? A las 2.30, 14.30 IPCs y ya se nos empezaba a olvidar, ¿vale? Estas cosas. Bueno, pues que no se nos olvide, ¿vale? Que no se nos olvide porque a pesar de los pesares la economía sigue. No se esperan grandes sorpresas, ¿vale? Inclusive se espera alguna que otra mejora en algún aspecto, pero bueno, ya lo iremos viendo. Y que no se nos olvide que a final de mes, ¿vale? Tenemos reunión del FON. Volvemos otra vez a las andadas, ¿vale? Ojo con estas cosas que, bueno, pues tenemos distractores por un lado y al final, bueno, pues la liamos. ¿Qué tenemos que ver ahora? Tenemos que ver varias cosas. Primero, el volumen. El volumen sabemos que es el rey, ¿vale? Eso creo que lo debéis de tener claro a estas alturas que ya lleváis en el mercado un poquito de tiempo y sabemos que el volumen es el rey. Segundo, ¿qué volumen? Bueno, aparte del de Bitcoin, tenemos que ver qué volumen va vendiéndose a lo largo de la primera semana en los ETFs de Bitcoin. Esto nos va a marcar un antes y un después y el objetivo claro, si se cumple. Se hablan de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, que sería la cantidad adecuada. Estamos hablando de una diferencia muy grande. Personalmente, creo que a partir de 2.000 millones sería muy bueno y sería una sostenibilidad inicial buena. Luego hay que ver cómo evolucionan y en base a eso, ¿vale? Pues poder tomar posiciones. Ahora mismo esto es una partida de ajedrez. Esto es una partida de ajedrez. Hay que estar atentos porque ya una vez el fomo se ha pasado, volvemos a los aspectos técnicos nuevamente. ¿Dónde podemos llegar? Pues si hemos hecho soporte en el TP2, vamos a ver si conseguimos terminar de llegar al TP3. Hemos llamado a las puertas, ¿vale? Ya como hemos visto en días anteriores. Ahí va. Que me llevo los dibujos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Ya hemos llegado una vez. Hemos estado ahí rojando dos veces. ¿Vale? Pues atentos porque normalmente cuando llamamos y nos quedamos al ladito, pues lo normal es que rompamos la zona de 48. ¿Cuánto puede durar esto? Pues eso depende de lo que pueda durar esta partida de ajedrez, como digo. ¿Vale? Porque ahora está todo el mundo mirándose y diciendo en qué momento vas a comprar, vas a vender, vas a recoger beneficios. Y en gran medida, y en gran medida, ¿esto de qué depende? Depende del volumen. ¿Vale? Hoy fijaros el volumen, cómo ha bajado, ha caído, se ha desplomado. ¿Vale? Entonces, ¿a qué va a estar pendiente ahora la gente? Va a estar todo así mirando a un lado y mirando al otro. A cómo nazcan los ETF. ¿Cuándo nazcan y cómo nazcan? Es decir, ¿cuándo? La fecha de lanzamiento, cuando empiezan a cotizar, que no tengo yo todavía claro por las noticias qué día. Y qué volumen tienen, cuánto se compra. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que ver. Si vemos cualquier titubeo, pues habrá que pensar en vender. Si no, y esto empieza a subir, pues quizás las zonas en las que estamos se generen soportes importantes. ¿Vale? Aunque yo creo que con el efecto ETF, el soporte ahora mismo a mantener, ¿vale? Lo tenemos en la zona de 37, más o menos. ¿Vale? Todo este movimiento que se hizo aquí podría ser. ¿Por qué? Porque ya tenemos uno intermedio. Tenemos este, aunque ya sabemos que Bitcoin cuando pierde o gana soportes y resistencias, lo hace. Bueno, como si fueran mantequilla. Y, bueno, pues ya veremos a ver de qué forma lo hace y cómo nos sorprende el mercado. Esto es otro rollo. Recordar una cosa, que en los ETFs te puedes poner tanto corto como largo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ya veremos a ver qué deciden hacer. Yo entiendo que largo, estamos en épocas de largos. Como hemos visto, y esto lo digo como análisis general. Y a ver si en nuestros días os pongo un vídeo por aquí interesante de hace un año. Bueno, como hemos visto, este año 23, el mercado ha seguido adelante a pesar de los pesares. ¿Vale? A pesar de los anuncios de que el mundo se iba a morir. Ya el año anterior, el 22 y el 21, bueno, ya era un desastre. Y sin embargo, fijaros, el 23 es lo que ha sido. ¿Vale? Es un año excelente. Excelente. En bolsa, en cripto, en todo tipo de valores. Y la gente quiere más, el mercado quiere más. El mercado es una bestia que no para de devorar. Y cuando uno de sus mercados, una de las partes, puede titubear un poco, va a otra. Y si ahora mismo, a lo largo del 23, la IA ha salvado en gran parte los mercados y va a seguir haciéndolo, en mayor o menor medida, y empieza a tomar el relevo Bitcoin y las criptomonedas, pues, oye, quizás, quizás, entonces, ahí sí que podamos apoyarnos en nuestro querido mercado. ¿Vale? ¿Por qué es querido? Pues porque, sobre todo, no porque nos casemos con los proyectos. ¿Vale? Yo creo que esto lo he dicho mil veces. Sino porque es volátil. Y porque nos da oportunidades cada día. Ojo, no nos engañemos. El stock market también. El stock market también. Solamente es cuestión de ir, verlo, buscar y analizar. Bien. Dicho esto, de momento, la resistencia la tenemos en el TP3, comprendido entre los 48 y 49.500. ¿Vale? Entre estas dos líneas que tenemos aquí. Está. Y está. A ver qué nos dice Bitcoin. A ver cómo reacciona. De momento parece, parece que esta vela quiere abrazar a los dos anteriores. Todavía le queda una hora y cuarto. Quiere abrazar a los dos anteriores para intentar romper máximos y seguir hacia arriba. Pero el volumen, fijaros, ¿vale? El volumen es un poquito ñordi. Ñordi, ñordi. ¿Qué más tenemos? ¿De soporte? A ver. Soporte en estos momentos tenemos los 40.800. ¿Vale? Esta línea verde que tengo aquí. Que ya la tocamos aquí. La tocamos aquí. La tocamos aquí. ¿Vale? Entonces, no está por casualidad. Ahí está. Que forma parte del final, digamos, del TP2 anterior. ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos a ver si vamos a por el 3. Eso como a muy corto plazo. ¿Vale? En medio plazo, en un plazo un poquito más así, pues ya tenemos el siguiente TP1. Y entre medias todo este movimiento de la zona de 37. ¿Vale? Bien. Dicho esto. ¿Cómo tenemos el total market? Rompió el 1.70 ayer. 1.7. Así que, a comérnoslo. Ya está. O sea, la capitalización sigue subiendo. Pues no vamos para arriba. Fijaros el volumen de la capitalización. También cómo se ha movido más dinero en todo el mercado. Eso es fantástico. Y vamos a ver una cosa que es importante. Que es... ¡Tam! La dominancia de Bitcoin cae. ¡Ostras! El mercado sube. La dominancia de Bitcoin cae. Las altcoins entonces están de enhorabuena. ¿Y por qué? ¡Ostras! ¿Por qué pasa esto? O sea, Bitcoin se tenía que haber movido más dinero a Bitcoin. No. Si eso ya estaba... Ya se sabía que iba a pasar. Lo que se tenía que mover a Bitcoin ya se ha movido. ¿Vale? Al final, fijaros como ayer cayó su dominancia con fuerza. ¿Vale? Un 2,5%. Y hoy ya, pues bueno, casi un 0.75. Entonces, bueno, vamos a zona de soporte. Vamos a ver si va a hacer un mínimo ascendente. Que yo es lo que creo que va a hacer un mínimo superior al anterior. Para luego volver a la alza. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué se produce esto? Pues es muy sencillo. Es una cuestión de confianza. El mercado se acaba de sostener. Todo el mercado en los ETFs. Hay un momento de confianza abrumadora y de oportunidad. Pues Copón habrá que aprovecharlo. Digo yo. Y eso es lo que está pasando. Acá atrás. Tener en cuenta que el movimiento de las altcoins no lo mueven solamente a las más pequeñitas. Sí, lo mueven los inversores pequeños. ¿Vale? Enseguida. Pero las principales 50 criptomonedas... Mucha gente. Muchísima gente. ¿Vale? Entonces, no es algo que podamos nosotros controlar, mover... No, 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 no. Ni de coña. Ni de coña. El conjunto de mucha gente, pues en monedas como pueden ser las memes, bueno, en un momento dado. Y ni eso. ¿Vale? Cuidado con estas cosas. Porque, bueno... Todo lo que sube baja y todo lo que baja puede bajar más y todo lo que sube puede subir más. Lo que decimos siempre, ¿no? Ahora es lo que digo. Una partida de ajedrez. Estaros muy pendientes de ese volumen. Porque en el momento... Si hay algún momento en el que pueda titubear o nos puedan dar una noticia tal o lo que sea. ¿Vale? Porque hay muchísima presión en el mercado. Muy, 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 muy mucha. Muy mucha. ¿Vale? Pero todavía sigue habiendo un marco importante de oportunidad. Esto no es en el instante. Pasan las cosas. No, 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 no. ¿Vale? Bien. Río tenemos al alza. Vamos a ver cómo están las altcoins. Y de momento en la parte más positiva. Ahí. ¿Vale? Tenemos a NS Bonk. M-M-M-M-B-ONK. Que llama las puertas de la resistencia que tiene. El anterior soporte en el muy corto espacio de tiempo. Pero claro, tampoco es que tenga mucha vida. Flow Melos. 14 y pico por ciento al alza. Pues fijaros. Anda. 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 Nada. Tiene para arriba. Aitex que sigue con la suya. A su bola. O sea. Esta va de maravilla. Ethereum Classic. Bueno. Normalmente Ethereum Classic sale disparada. Lo he hecho varias veces. Cuando se prepara una altseason decente. Bueno. Pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Lleva dos días. Tremendo. ¿Dónde está la dominancia que ha perdido Bitcoin? En todas estas. ¿Vale? Y muchas más que por debajo también. Ojo porque van rompiendo zonas de resistencia. Va habiendo ciertos volúmenes interesantes. Y bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se comportan. HNT. DAG. Ahora vamos a ver Rose. Raúl. Por cierto. Que no se me ha olvidado. Se me ha olvidado ayer. Pero hoy no. ¿Qué más tenemos? PP. Meme Coins. Pues mira. Ahí está. Rompiendo resistencia nuevamente. Ya tocó una vez. No pudo. Venga. Otra vez. Vamos a por ella. Y está en eso. Zcash. Sorprendente. A ver si joder. A mí me encantaría que Zcash salvas el culo. ¿Vale? Me encantaría. Porque para mí es la leche. FED. Cadena. 7,86. Muy bien. Por cadena. Lo está haciendo bastante, bastante bien. Dentro de que debería de... Bueno. Para mi gusto. Debería de pasar ya toda esta zona. Esta antigua zona. Que fue... Digamos la zona del soporte importante. Perdido. Pero bueno. Bien. Lo está haciendo muy, muy bien. ¿Vale? Gas Naka. Nakamoto Games. Ahí está otra vez. Después toca el soporte. Bumba. Otra vez. A ver si ataca esa resistencia. Oye. Va muy, 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 muy bien. Muy potente. Pero bueno. Lleva un año... Brutal. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Por cierto. Ahí está. Perfecto. Aave. Las DEF empiezan a despertar. Importante también. Muy importante para todo el ecosistema. Hay CPS. C-S-P-R también. Y A-P-T. Bueno. Pues ya las vehículos Melon también están bastante bien. Mina. Filecoin. 5,82. Intentando romper. También esta pequeña resistencia que tiene ahí. Bueno. Pues una vez que rompa ese pivote. Vamos a ir pensando ya en cosas más importantes. Más interesantes. Sobre todo en la zona ya de 9,10. ¿Vale? Que ahí tienen que ir los SLPs. También dando buenas alegrías ahí a más de uno. Tita. 5,43. Bueno. Pues igual. Tiene que ir acercándose a esa resistencia. A ver si la rompe en favor de los 1,62. Que tenemos un poquito más arriba. Pirtia. Jotia. Pues ahí está. Venga. Rompiendo máximos. Anteriores. Y que suma sus máximos históricos. Encima. Los Axies también andan por aquí. Dot. Rune. Y Cardano. ¿Vale? Pues también. Igual. Intentando volver a la alza. Después de rebotar. Fantástico. Y bueno. Pues poco más que añadir. Es decir. Tenemos muchas ya por debajo del 5%. Pero claro. Que son porcentajes ya muy pegaditos al 5%. Son interesantes. Comodo. Compound. Lina. Vale. Tenemos ahí varias. Vamos a ver. Donde tengo Rose. Que la tengo. La identifico rápido. Porque. Como la tengo marcada en naranja. Sushi. Venga. Hombre. Ahora van a aparecer las últimas. Aquí está. Subiendo en 1,74. Vale. Y Raúl. Lo que quería era Rose. A largo plazo. Entonces vamos a ponernos. Si queremos ver en largo plazo. Como mínimo evidentemente en diario. Pero vamos a ponernos en semanal. Primero vamos a tener en cuenta. Algo muy importante. Rose aquí hizo dos zonas de suelo. La segunda. Ya por encima de la primera. Pero la primera. No ha llegado a sus mínimos históricos. Se acercó. Pero no llegó. Esto es muy importante. Es decir. Cuando el mercado cripto cae. La mayoría. De todas estas altcoins. Van a tocar. Esos mínimos históricos. Y una vez que los tocan. Empiezan a crecer. Poco a poco. Y vuelven a. Bueno. Pues hasta donde tengan que llegar. Según el ciclo. Ahora. Cuando han caído. Y no han tocado ese mínimo histórico. Normalmente. Normalmente. En el siguiente ciclo. ¿Qué hacen? Pasar el máximo histórico anterior. Pasar el máximo histórico anterior. Entonces. Ahora mismo. Vamos a marcar. Que tenemos. Tenemos aquí un. 350%. Aproximadamente. Hasta. Los máximos anteriores. Yo creo que los va a llegar. Y los va a pasar. Ahora. Tenemos que ir midiendo. Poco a poco. Cuál sería su objetivo. A ver. Primero. Cuál sería su objetivo de ciclo. ¿Vale? Entonces. Yo para medir su objetivo de ciclo. Yo me vengo. Me cojo mi FIBO. Me tiro mi FIBO. Desde el mínimo que hizo. Pam. Hasta. Su máximo. Y me está diciendo. Que. Aquí tenemos. El TP1. Vamos a ponerlo. Ahí. Hasta noviembre de 24. Más o menos. Y. Vamos a marcarle. TP1. Paf. Ya lo hemos convertido. ¿Vale? A partir de aquí. A jugar. A jugar por fases. Es decir. Para llegar a este TP1. Que en realidad. No es un TP1. Es un TP1 global. ¿Vale? Porque es de todo el movimiento completo. Vamos a ir buscando. Vamos a quitarlos. Bueno. Los antiguos. Nos pueden servir de resistencias. Pero bueno. Esto lo vamos a quitarlos. Porque este mercado. Tiene pinta de ser bastante diferente. Los soportes y resistencias. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora con todos estos movimientos? ¿Vale? Pues podemos medir. ¿Cuáles son los siguientes? Y estos los podemos medir ya. ¿Por qué? Porque. ¿Cuál ha sido el último retroceso? El último retroceso ha sido este. Desde aquí. Hasta este mínimo. ¿Vale? Pues yo me vengo. Del mínimo. A ese máximo. Y digo. ¿Qué TPs tengo? TP1. Que ya llegó. De hecho se está ahora apoyando en él. TP2. Que ya llegó. Justo. Zona de resistencia. TP3. En 0.18. Y TP4. Ya se nos va a 0.22. ¿Vale? Pues esos son los que tengo que tener en cuenta. Ya está. Básicamente. Además fijaros. Como el TP3. Curiosamente. Coincide con toda esta zona de soporte que tenemos aquí. ¿Vale? O sea. Es que este es. Es flipante. ¿No? Si se hacen bien las cosas. Se hacen las mediciones. No es exacta. ¿Vale? Porque tampoco lo he puesto yo exacto aquí. Pero bueno. Más o menos. ¿Vale? A su sitio. Este va ahí. Y este. Ahí. Más o menos. ¿Vale? Tampoco hace falta ser aquí más papista que el papa. Entonces, bueno. Nos coincide muy bien. A partir de ahí ya vamos a ver qué retrocesos posteriores tenemos para poder medir a medida que avanzamos. ¿Vale? Porque esto es importante. Depende de cómo nos la vayamos a tomar. Si la quieres a largo plazo, entiendo que nos podemos ir a semanal y ver un poquito más allá. ¿Vale? En movimientos semanales. De momento, la resistencia en la que está. ¿Vale? Que ya hemos visto que es el TP2 del momento actual. Va bien. Va muy bien. Ha tocado. Se ha venido atrás. Ha tocado justo de vuelta la zona de soporte. ¿Sí? El primer pivote que tenía. Lo ha tocado y rebota. ¿Vale? Técnicamente lo está haciendo perfecto. Ahora, una vez que rompa esta, ¿dónde está el siguiente objetivo? Lo tenemos aquí, en la que tenemos aquí marcada. ¿Vale? Aproximadamente lo tenemos ahí. Esto no es una zona de soporte. Actualmente venimos aquí, le cambiamos. Venga, resistencia. Como zona de resistencia, igual que esta, que tampoco es un soporte. Claro, como son antiguas, lo tengo marcado así. ¿Vale? Son resistencias. Pues ya está. Resistencia. Y la siguiente zona de resistencia importante es esta. Esta que tengo aquí intermedia. Vamos a quitarla. Porque nos distrae un poco. Y es de más corto plazo de tiempo. Entonces, bueno, en semanal, que es un poquito lo que tienes que mirar, estamos llevando a las zonas de este apoyo que hay aquí. Importante. Y después, una vez que lo rompamos, pues nos seguimos al siguiente, que es este apoyo que hay aquí. Objetivo entre el apoyo y el pivote, ¿vale? Superior. ¿Vale? Podría estar ahí. Pero, bueno, vamos a ver. Porque aquí tenemos un pivote. ¿Ves? Tenemos este con este. Este máximo al... A la mecha. Con este máximo al cuerpo. Apoyos. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos ahí otro. Pero, bueno, depende de cómo esté el mercado de potente. Pues se los comerá y se irá al pivote siguiente o no. Se irá 0.31. 0.30. 0.31. O no, ya veremos. ¿Vale? Paso a paso, de momento. Joder, tiene una muy buena pinta. Y ahora mismo, soportes, soportes. Pues lo tenemos claro. Es un toque, dos toques. Creo que el soporte, soporte está en los 0.85. ¿Qué caída sería de dónde estamos a los 0.85? Bueno, pues aproximadamente un 34%. Caída más que, bueno, pues normal y decente para un retroceso en altcoins. ¿Vale? Poco más sobre Rows. ¿Vale? Vamos a la parte de los que están más en negativo. Y tenemos por aquí Zilus, Velas, One Earth y ya por debajo del 5%. ICP, un poquito. Pues bueno, tiene que hacer sus cositas. Estamos en semana, vamos a ponerse en diario. ¿Vale? Algo que tampoco pasa absolutamente nada. FIAR, C, PUSM, MOVR, M-O-V-R. Y bueno, pues ya está. Si es que tampoco aquí no es tono. Podemos decir que son pérdidas los cortos de Bitcoin cayendo. Fijaos que ayer como subieron. Pim, pam. Y hoy te dicen, paz, tómala casitos. Otro mínimo histórico. ¿Vale? Ahora vas a ir lo cascas. En fin, vamos a ver cuánto tiempo se tiran por debajo. ¿Veis? Como están por debajo del 50% de RSI. De vez en cuando algún piquito, por alguna subida potente. Pero se mantiene, se mantiene, se mantiene por debajo. Todo lo que se mantengan por debajo, para nosotros es salvaguarda en largos. ¿Vale? En el momento que empiecen a irse por arriba, ya sabemos que, cuidado, que vienen madres. Pero mientras estén por debajo y no tengan una subida muy vertiginosa, tranquilidad, tranquilidad y tranquilidad. Así que, chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Esta tarde nos vemos y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.